Definitivamente seis noches inolvidables, llenas de energía, oportunidades y quedan cuatro noches más para seguir disfrutando esta gran fiesta del reencuentro, el trabajo y la pujanza. A la fecha han ingresado 200.669 visitas. Ocho de cada diez visitantes tienen la primera o segunda dosis de vacunación. El acto de efemérides departamentales y entrega de palmeras doradas se realizará este viernes 24 de septiembre. Tenemos también agendado el día domingo la entrega del CEU de Oro Nacional, el CEU de Oro Nacional Internacional y los expositores destacados del sector pecuario. Y algo importante también que queremos compartir con ustedes es este gran sentimiento que compartimos todos, expositores, visitantes, delegaciones internacionales, medios de comunicación por haber generado este reencuentro. Queremos agradecer a todos los visitantes por la responsabilidad con la que están haciendo este encuentro y con la responsabilidad con la que están viniendo a Expocruz 2021. Destacamos muchísimo el cariño de las familias de Santa Cruz y Bolivia, esa cultura ferial que tanto bien nos hace, que genera optimismo, que genera oportunidades, que genera unión y que genera trabajo, por supuesto. Quedan cuatro días importantísimos y los invitamos a seguir siendo parte de esta gran Expocruz 2021, la Expocruz del reencuentro. En términos de movimiento económico se tiene la rueda internacional de negocios que ya arrancó el día 21, 22 y hoy 23. Ya se tienen resultados parciales en intenciones de negocios en materia de rueda de negocios. Y en materia de lo que es el movimiento de ferias, los últimos días, los tres, cuatro días, son los días en los que se condensan las intenciones de negocio. Entonces, ese es un dato que reportaremos consolidado ya en la conferencia de prensa del lunes 27 de septiembre. Desde que inició la feria se ha inmunizado en el punto de vacunación habilitado por Expocruz, 5.673 personas. Estamos en indicadores muy similares a la gestión 2019. Sin embargo, se ha hecho un trabajo para abrir una hora antes a las 5 de la tarde todos los días. Se ha hecho un trabajo para distribuir a los visitantes de forma ordenada en estos maravillosos 150.000 metros que tenemos en el predio, que principalmente son espacios descubiertos. Entonces vemos cómo la gente está distribuida de mejor manera, se han reducido los puntos calientes y se está aprovechando de mejor forma el espacio importante que tiene Expocruz para la región y el país. Y adicionalmente reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a esos visitantes que están asistiendo de manera ordenada y responsable a este gran reencuentro de Expocruz 2021. Tenemos un dato importantísimo y es que esta feria parte sobre la base de un 2020 en el que, como todos ustedes saben, no tuvimos una Expocruz. Entonces partimos literalmente desde el inicio. Son dos años que han generado y lo que quisiera destacar y el gran récord que ha generado esta feria es el récord de la confianza, del optimismo, del reencuentro, del sentir que juntos podemos seguir apuntalando oportunidades. Ese es el principal indicador que queremos destacar en esta muestra ferial. Y por supuesto, seguimos trabajando, quedan cuatro noches importantes. La conexión entre las familias y todos los sectores productivos ha sido espectacular, va generando muchas oportunidades y lo vemos en los rostros. Lo vemos más allá del número, lo vemos en las expresiones de satisfacción al entrar a la feria y es a lo que nos apuntala, nos da fuerza y reafirma la importancia de seguir fortaleciendo Expocruz en el mes de septiembre y toda la industria ferial en beneficio de la región y el país de cara a futuro. ¡Gracias!